hola amigos de youtube que tal como están espero que se ven bastante bien sean bienvenidos a un vídeo más de battle arena el adventure si comenzó el torneo el día de hoy para hacerte con una reliquia que te va a ser bastante para las arenas estas arenas que paran que todo el mundo se queja de que están desniveladas no te emparejan con personas que es de tu nivel que de 10 batallas pierdes 7 y ganas 2 o 1 no lo seré yo que estoy más atorado en lo que es esta arena nivel 8 para 9 justo que estoy en 5.800 me ponen ya me comienzan a poner a enfrentarme contra jugadores de nivel 105 110 108 y ya me bajan todo y ahora estoy en 5.662 cuando llegue a la arena 6.000 a la arena puerto estelar la arena 9 creo que ya no voy a hacer más arena sino que me pongo a abrir cofres para poder desviar a todos personajes y conseguir héroes de arena nivel 9 y bueno la parte de esto el juego ha hecho algunas actualizaciones por ahí han parchado la habilidad 3 de hércules que causaba muchos error muchos bugs al juego por ahí también ha mencionado que han arreglado algunos errores han mejorado algunos héroes y también han mencionado de que ahora que cuando consigues un nuevo héroe o sea adquieres un nuevo héroe en la tienda no que cuando consigas un nuevo héroe sino que cuando quieres un nuevo héroe en la tienda ya no vas a demorarte tanto consiguiendo demorarte tanto tiempo consiguiendo subirlo hasta el equipo naranja 1 naranja 2 y demorándote haciéndote lo que es en el mercado comprando lo que son estas cosas que cuando ven cuando llegue un leve la sufre un poco y me demoro dos días porque tengo que estar consiguiendo todo el equipo pues no sino que va apenas consigues un héroe te va a salir una oferta para poder equipar a tu héroe hasta el máximo nivel que tienes que tiene el jugador claro dinerito dinerito manda pay to win se está volviendo más pay to win este juego ahora comencemos de una vez que ya quiero comenzar con el torneo vamos a participar vamos a ver si consigo algo a ver vamos a poner a esto no aquí vamos a poner a esto a esto a hércules a estos dos estos tres de acá creo que podría poner sacar a esto y voy a poner de una vez a un cuerpo a poner ataque ataque voy a ponerlo creo que de frente y lo voy a poner a este de acá a ver que más me resulta tengo cincuenta y seis mil cincuenta y nueve mil así de poder de ataque y vamos a ver que como me emparejan 100 por ahí está bien menos de 95 no hay problema vamos a ver si hacemos bueno creo que acá eso se va a acabar transporte como comenzó chau se acabó puro ataque puro destrucción se acabó se acabó se acabó se acabó no duró ni un minuto se acabó listo 67 por lo menos estos torneos y creo que lo han equilibrado porque la verdad las arenas y que dejan mucho que desear con master ahí sale el aviso con master mejorado que estoy avanzando para conseguir las 67 gemas de dragon city pero ahorita estoy en bate la arena y hasta que se actualice todavía faltan dos minutos ahorita en el que voy a comenzar a subir no sé va a ser ese de acá fantasma que creo que con hércules van a ser una combinación espectacular ya que el fantasma aparece y reparece y su ataque especial su ataque primario o su especialidad baja héroes que da miedo y creo que con hércules van a ir los dos perfectos mientras que hércules ataque atrás el fantasma va a estar apareciendo y desapareciendo apareciendo desapareciendo y si le pongo una reliquia que le recupere la vida me va a ir perfecto con hércules y a ver si con eso puedo salir de la arena 8 y pueda ganar aunque sea a personajes o a jugadores de nivel 100 105 no te pases todo el mundo se está quejando de eso todo el mundo dice queja de los inútiles que son las actualizaciones que hace el juego y que lo que debería de mejorar es el emparejamiento en la arena pero eso le vale un reverendo cacahuate para no decir otra cosa a los administradores a pesar de que se quejan se quejan se quejan los nuevos jugadores no pueden subir los los que se beneficiaron son los que comenzaron al inicio los ulti player jugadores veteranos que hacen y deshacen con los pobres jugadores y no hay nivelación bueno vamos a avancemos de una vez en 94 vamos a atacar a veces de 94 por ahí me dijeron que jinete el águila y solamente full ataque nada de cura y ahorita le he puesto a 59 mil en puro puro ni poder de ataque nada más he puesto no he puesto a júpiter porque no tiene mucho poder de ataque a ver 135 que puesto voy yo donde estoy donde estoy ah yo soy el que va primero ahorita no me doy cuenta bueno por ahí este de nivel 100 si me va a ser 56 mil puede ser puede ser que consigamos o no yo todavía estoy en nivel de 25 y hace seis meses que recién estoy dando duro a este juego ya que antiguamente lo instalé lo hice así un poco lo subí lo dejé de jugar un año más de un año se me malogró el celular que en donde lo tenía jugando no abandoné por el juego y cuando ya lo volví a retomar ahora sí que no y ahora sí ya lo lo retomo no comenzó a jugar en serio ya de eso de que comencé en el nivel 50 y tantos ahora ya estoy en el nivel 95 con héroes casi que puedo subir a naranja no estoy subiendo naranja y he conseguido más héroes más héroes más héroes más héroes y creo que ya voy a ver si lo subo al máximo llevarlo hasta el nivel ciencia entonces pero no sé quiero que se me va a ser un se está poniendo más complicado y lo que es en la arena así que la sufro 210 y los de arriba están 206 y yo estoy con 210 bueno supongo que ya actualizarán los datos en un rato a ver a ver arenas arenas primero vamos a ver los mercados pero sí en temática de ahora que todo el mundo se está cajando de las arenas todo el mundo se caja de las pobres actualizaciones actualizaciones que no sirven para nada por lo menos en el foro donde estoy todo el mundo hace el zar no hace leña del juego de que esas actualizaciones no valen para nada y que deberían de mejorar lo que es las arenas pero el juego en los administradores nivel y viene y creo que ahí está mal también porque seguimos con esto de casano cuantos 17 17 cuantos de enfermo tengo que ser nivel 10 a ver con nivel 10 tiene 1629 1629 y yo ahorita puedo abrir esto vamos a ver no esto todavía no vamos a comprar algunas órdenes acá para poder conseguir llegar y conseguir unos cuantos de enfermo que es el que ahorita no ya no lo estoy pidiendo a mi grupo a mi alianza en órdenes de enfermo que lo subí si no estoy pidiendo ahorita de zafirión y si me están dando eso es lo bueno todavía no se actualiza y acá cuantos yo subí estoy en 12 200 sorbes más taller de cofres ya bueno vamos a abrir eso porque necesito esas sorbes listo cuánto me falta 1523 son 100 más si hubiera preferido dejar ese cofre para el torneo de alianza pero bueno pues no siento no tengo que seguir avanzando ya que el torneo de alianza sea se viene después de este pero quiero esos órdenes de desafío de enfermo ya completé todas las misiones diarias donde más acuerdos expedición vamos a ver acá coin master nuevo coin master quiere que avance más rápido con master supernova qué más hacer un reinicio 300 gemas y me va a salir 80 más 380 1568 1678 y esto que no se utiliza falta cambiando de fase recién cambia la fase cambia pues tanto temor es ay 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 no quiere cambiar ya cambio cabía 35 no se quiere avanzar esto 206 264 214 no se que dice esto yo creo que puedo conseguir cuántos acá acá no sino en esto de acá a lo que está bien también mencionado era esos books que salía de creo que ya está ahí no se salen cosas acá que no tienen que salir también mencionar una de las actualizaciones que han hecho los administradores y que también se es así se los puede agradecer es en la torre en el momento de los venganzas ahorita mejora bastante esto de la venganza porque puedes conseguir bastantes cuantos antes era una miseria lo que te daban y ahorita acá mínimo puedo conseguir los creo que los 100 cuantos que me faltan y el otro era que cuando veces ibas a querer vengarte te salía qué pasó acá se colgó no creo no quiero actualizarse no está ahí hace rato pero lo que quería decir es que antes se salía como que el rival está bajo ataque y no podías hacer ni atacar ni nada no podías ni vengarte porque estaba en bajo ataque bajo ataque bajo ataque se quedaba ahí no avanzaba nada y no te podías vengar eso ya se acabó eso que el rival bajo ataque ya se acabó bueno si te puedes vengar y puedes conseguir bastantes cuantos no sé por qué no quiere avanzar esto creo que mejor se colgaba ahí se quedaba ahí bueno vamos a pausar un ser un pausa a ver si esto reacciona o no porque si no se va a ser más largo vamos a usar esto listo por fin le dio la gana de actualizarse y ahora vamos a poner uno de naranja tiene ahí gatito tiene a zafirio y espero que se muera ese zafirio o inferno matelo 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 hércules matelo 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 chau se acabó 63 y ahora nos toca esperarnos bueno voy a ver si puedo completar esto de una vez ni 572 ahorita me he puesto reiniciar la expedición porque estaba medio aburrido porque no salía nada así que vamos a avanzar acá avanzando esto de acá porque quiero conseguir esas 15 y cuantos de inferno que en realidad esos 15 cuantos se costaría me mataron bueno bueno estaba probando esos jugadores es hora de vengarme con los verdaderos este no es es este 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 lo mataron en un infierno bueno usemos entonces a mey que él también le he subido y se murió no va creo se murió el culo es que mal vamos a ponerlo acá a el cazador maníaco que también estoy subiendo ya siempre que me enfrento eso de la bestia como al mirante ninja la siempre tiene que morir uno de mis héroes vamos a ver gatito que haces gatito ya está gatito también le he subido a naranja tipo naranja más uno gatito a la que subí a naranja más uno creo que sí a otro o tengo para subirlo pero no lo quiero subir wow me mató es en serio bueno vamos a vengarnos un rato entonces voy a reclutar a alguien de acá quiero reclutar a dónde están ya no aparece yo quería pícara pero no aparece pícara y está fantasma también pero no quiero fantasma el costo de 22 mil y tiene poco poder de ataque a quien puedo reclutar acá 13 mil rayí mey mey zafirion vamos a reclutar el mejor al zafirion de acá pues que tiene con su reliquia roja otro cura y vamos a fregar un rato acá uy justo vamos a ver qué pasa igual gané espero que haya quedado zafirion vivo última batalla por fin se actualizó esta gracia no estoy tercer puesto bueno vamos a ver el próximo modelo que me quiero comprar va a ser titán ese es el que quiero conseguir chao mate 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 no lo soñaron hércules lo soñaron hércules me lo soñaron mate mate me maté no 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 quiero morir no me van a matar me hubiera escogido otro ah sí me mató ay me mataron me quedé perdí justo la última batalla a quien haber escogido mejor aunque estos ya están en más nivel ya a quien haber escogido no ya pues ya son 98 están 100 98 ya bueno ya me superaron el nivel ya no iba a ser nada me ganaron todos están 58 mil está uno de 49 mil creo que ese es el que me han ganado justo al final me ganan a ver cuánto fuerte son creo que he conseguido unos 10 sí ya conseguí participa ok y ya tengo 15 15 cuantos de enfermo y ahora vamos a ver que se actualiza esta cosa y en qué puesto quedamos resultados esto ahora no se actualiza vamos a pausar y cuando se actualice los resultados a ver qué puesto quedamos listo se actualizaron los resultados y quedamos en tercer puesto o sea que si hubiera ganado hubiera quedado un segundo mínimo no tampoco igual va a quedar el tercer puesto así que de una vez agarremos y terminemos esto y reclamemos 14 cuantos de black voy a seguir avanzando más torneos ahorita necesito más voy a tener que gastar más de estas gemas y quiero avanzar porque quiero conseguir a ver si puedo quedar en algún puesto pero con mi nivel va a ser imposible bueno nos dejamos hasta aquí si les guste el vídeo y les guste el contenido te invito a que te suscribas no te olvides de suscribirte no te olvides de suscribirte no te olvides de suscribirte si te olvides de suscribirte no te olvides de suscribirte comparte con los sociales en afuera y puedes suscribirte más personas y si tú eres juegas esto bate la arena y estás de acuerdo conmigo de que las actualizaciones que hacen en el juego no valen la pena o si estás de acuerdo en que están muy bien desnivel y lo que es en las arenas deja abajo tu comentario opina qué te parece si deberían de solucionar esto bueno les pido su nombre más de rosita y nos vemos en el próximo día chau a todos